Todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, yo soy tu principio y yo seré tu fin, lo que te está pasando no es tu fin, Jesucristo es tu fin, Él es tu fin, tu fin es glorioso, tu fin es maravilloso, tu fin es glorioso en la presencia del Señor. El tema del futuro es algo que crea muchísima intriga, muchísima curiosidad, la gente tiene ganas de saber el futuro, cuántas personas gastan millones yendo a agoreros, a divinos para que se le eche la carta, para que se le haga trabajos espirituales, para que de alguna manera se les revele el futuro. Y yo, verdad, digo, qué necio es el ser humano que nosotros teniendo en la palabra de Dios, sin la necesidad de estar mucho menos pagando para eso, Dios tiene una voluntad perfecta para nuestro destino revelada en la Biblia. Y nosotros a veces ni siquiera, algunos me dicen creyentes, no, yo jamás Lili consultaría con estos brujos adivinos, pero tampoco no consulta la Biblia, tampoco no consulta la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios. Y algo que a mí me maravilla es la salutación del libro de Apocalipsis, que significa la palabra Apocalipsis, revelación. Y la gente tiene mucho miedo de leer esas escrituras porque dice, ay, que los monstruos y que las profecías que no entienden, las bestias. Sin embargo, es un libro que en su salutación inicia diciendo, bienaventurado, significa tres veces feliz la persona que se ocupa en leer y estudiar estas palabras. Y dice, bienaventurado, porque de verdad la persona que puede entender su destino en Cristo Jesús, es una persona que llega a tener la capacidad de despojarse y desarraigarse de esta tierra. De despojarnos de aquello que nos entretiene y desenfoca de lo que verdaderamente es eterno y de lo que va a permanecer para siempre. Ahora, hay algo, al mismo tiempo queremos saber el futuro, pero lo que no queremos saber es cuándo vamos a morir. Porque eso es algo inminente dentro de nuestro futuro, de todos nosotros. Es como la venida de Cristo, es inminente, es categórica, la palabra lo ha profetizado y va a cumplir como lo cumplió en la primera venida. La Biblia profetiza la segunda venida, el retorno de Cristo a la tierra. Algún día la tierra va a volver a ser visitada por Jesucristo, no como un niño, no sentado en un burro. Va a venir como hombre de guerra, sentado en un caballo, que significa autoridad, significa gobierno. Él va a venir a establecer su reino sobre la tierra. Ahora, hay creyentes que no saben esto y no saben que Cristo, y de hecho también a través de libros proféticos, se han enseñado las señales de cuándo vendría. Jesús dijo a los discípulos, no, no les va a hacer raro a ustedes el día ni la hora, no sé cuándo, no te lo voy a decir, no te lo puedo decir, eso está solamente bajo la facultad del Padre. Pero, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de la misma manera la muerte. Es así nuestra muerte. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero es algo inminente. El envejecimiento es algo inminente, porque tiene que ver justamente con el camino hacia la muerte. Ahora, hace un tiempo atrás yo había predicado acerca del temor, de cómo podíamos ser libres del temor bíblicamente. Y recuerdo que yo les había citado a ustedes una lista de los más grandes temores y fobias que en el mundo está vigente y que está con más fuerza, está de moda. Y una de ellas creo que estaba en segundo lugar, si no mal recuerdo, entre segundo y tercer lugar, era la muerte. La gente tiene un terror a la muerte como el envejecer. Porque de hecho, el ver el rostro o el cuerpo envejeciendo, perdiendo vitalidad, y ya algunas que entramos en ciertas décadas ya no estamos dando cuenta. Hoy a Mabelita le dije, Mabelita, le mandé un mensaje, te mandé mi prédica por mail, por favor, cuando me imprimas poneme un número más grande, porque yo le puse parece que 14 o 16, poneme más grande. O sea, hasta con anteojo ya se evidencia que yo estoy para adelante, estoy yendo para adelante. Y no se detiene el tiempo. Y la gente tiene miedo, tiene miedo a envejecer. El envejecimiento que significa, como acabo de decir, parte de la pérdida de vitalidad que implica enfermarnos o tener más problemas y complicaciones, estamos más delicados de salud, tenemos que cuidarnos más. Y ahí se aproximan. El mundo tiene un terror a la muerte. Pero nosotros como creyentes no podemos caer en esa trampa. Es una negligencia muy grande que, como creyentes, nosotras andemos con temor a lo porvenir. Me hace recordar el proverbio donde dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Porque el justo que tiene entendimiento por la palabra de Dios y proyecta toda la palabra de Dios en su vida, comprende que tanto lo bueno como lo malo va a tornarse para su bendición y para el cumplimiento del propósito de Dios, un propósito eterno. No podemos como creyentes tener una mirada tan limitada de los tiempos. Los creyentes tenemos no solamente que andar con esa expectativa de futuro. Nosotros vamos mucho más allá al tiempo futuro. Acá en la tierra está el elemento tiempo, que está dividido entre el pasado, el presente y el futuro. Pero nosotros tenemos no solamente que vivir en ese entusiasmo y expectativa del futuro, porque Dios tiene un futuro para nosotros. ha redimido tu pasado, tu presente está seguro y tu futuro está proyectado, está fríamente calculado por el Señor Jesucristo, por el Padre, por el Espíritu. Y yo no solamente tengo que estar en ese ánimo de expectativa de qué me depara el futuro, yo tengo que ser eterno, porque nosotros somos seres eternos. Nosotros vamos a un lugar donde no existe el tiempo, sino un presente continuo, una eternidad en la presencia de Dios. Entonces cuando nosotros entendemos, y me gustaría a través de la Escritura, primero que nada, establecer una definición de cómo nosotros tenemos que, mirar la muerte por delante. Algo que a mí me gusta mucho con mis hijos es hablar de estos temas polémicos, porque para los niños son temas bastante fuertes. Y hace un tiempo atrás les describí la muerte como esas películas que nosotros solemos ver de ciencia ficción. Y hace poco les dije, ¿te acordás que vimos la película de Flash con, no sé con qué personaje? Y que el personaje este en la velocidad corrió y abrió un portal y cruzó a la otra dimensión, a otro mundo paralelo y estábamos hablando. Eso es ciencia ficción. Portal significa puerta. Entonces yo encontré ese recurso para enseñarles a ellos lo que significa la muerte para nosotros. Y yo les dije, ¿ustedes se dieron cuenta que esos personajes abrían portales y no tenían temor de pasar a ese otro portal, a ese portal hacia ese otro mundo? Si bien en ese otro mundo estaba diferente los elementos, hasta la materia, cómo eran las personas, pero había algo desconocido, pero había algo que era diferente a donde estaba inicialmente la persona. Eso es para nosotros la muerte. La muerte es un portal. La muerte es una puerta. La muerte es un umbral que todos nosotros los cristianos vamos a tener que cruzar para ir a lo eterno. Ahora, la Biblia nos dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos todos los seres humanos. Sabemos que eso es así. Y aunque nuestro cuerpo se reduce al polvo, la Biblia nos asegura que a pesar que la muerte toca nuestro cuerpo convirtiéndola en polvo, nos asegura que algún día nosotros vamos a resucitar con un cuerpo restaurado, transformado, igual al cuerpo de Cristo resucitado. Y eso es algo sobrenatural. Vivir con esta cosmovisión, gente, realmente hay que ser una persona de fe. Porque es algo sobrenatural, no es natural. Dios nos promete, algún día vas a morir. Pero como la Biblia te habla de la muerte, suena algo así como cuando una maestra parvularia le cuenta emocionada un cuentito a sus niños. Le dice, pero tranquila, la muerte ha sido vencida. Porque Jesucristo ha vencido y la muerte que fue levantado para destruirte ahora resulta en tu puente de gloria. Y vas a ir a un lugar donde vas a ser transformada a la imagen misma de Dios. El cristiano debe vivir la vida con una cosmovisión bíblica porque la vida del cristiano ha sido redimida, comprada por salvación en un sentido pleno. No solo parcial, sino pleno, entero a través de la muerte de Jesús en la cruz. Tenemos, tenemos, no es un deberíamos o te sugiero o te aconsejo. No, tenemos, es algo obligatorio. Tenemos que tener una perspectiva eternal después de la muerte. Porque esa perspectiva crea en nosotros la esperanza de los que no tienen fe. Primero que nada vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a la muerte en Primera de Corintios, capítulo 15. Les invito a abrir por favor sus Biblias. Primera de Corintios 15. Vamos a leer apenas unos cuantos versos desde el capítulo 15, desde el verso 35, dice así. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Aquí el apóstol Pablo, fíjense lo que él está diciendo. A mí me parece una pregunta válida. Cuando yo muera y resucite, ¿qué cuerpo tendré? A mí me parece una pregunta válida. Sin embargo, el apóstol dice, ¿qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muere primero. Para que esa semilla tan chiquitita que vos a veces lo ahí, lo quitás de la fruta que estás comiendo, la manzana, y es tan chiquitita. Primero, esa semilla para que se transforme en un árbol. Ella tiene que ser sembrada debajo de la tierra y pasa por un proceso químico dentro de la tierra que la mata, la quebranta, la rompe. Y cuando la rompe, toda la genética que está contenida en esa pequeña y diminuta semilla resulta en un árbol que da cientos de frutos a lo largo de su existencia. Pero ella primero debe de morir. Toda semilla para dar fruto, para convertirse en ese árbol. Y recuerden lo que Jesús, lo que el salmista más bien dijo acerca, comparó al cristiano con un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, su fruto da fruto a su tiempo, pero ese árbol que describen el salmo, que es tan frondoso, que es tan fuerte, que tiene fruto, que parece algo tan, una presencia y un porte tan poderoso, primero tuvo que morir. Primero tenemos que morir. ¿Cuántas de ustedes, después de haber muerto en distintas circunstancias de la vida, han prácticamente renacido más fortalecidas? Acá muchas ya saben lo que es el sentirse morir de la tristeza, de la angustia, la tristeza por la pérdida. Y uno dice, ¿cómo puede ser que pude soportar tanto? Yo tampoco no entiendo cómo esa semillita tan chiquitita puede soportar tanta química agresiva debajo de la tierra. Esa masa gigante está dentro, el planeta le comió, pero ella se levanta. Y esa química que está ahí para romperla, quebrantarla, cuando la rompe, la hace renacer. Me encanta el concepto que genera en mí el sufrimiento del cristiano. Una persona más fuerte, una persona más resiliente, una persona más contenida, una persona más sabia, una persona con más experiencia, una persona que tiene mucho que decir. Dice luego, el siguiente verso 38 vamos, luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente, fíjense encima. Cada semilla tiene una planta diferente, con una química diferente, con un fruto diferente, con un dulzor diferente, con una hoja diferente. Cada semilla tiene su propio cuerpo diferente, dice. Eso es maravilloso, de modo parecido hay diferentes clases de carne. Una carne humana, la otra animal, para las aves y para los peces. Entonces, también hay un cuerpo en los cielos y cuerpos sobre la tierra. Así como Dios preparó un cuerpo que vive por las condiciones terrenales y la tierra provee todas las condiciones para la supervivencia de ese cuerpo, así también dice la palabra de Dios, que tu cuerpo espiritual pertenece al cielo. Y allá, mi querida, está todo preparado para tu sustento. Es la fuente, es tu tierra, es tu lugar, es tu destino te está preparando. Dice, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. Tu cuerpo tiene una capacidad. A veces nosotros vemos como los futbolistas, los atletas o mismo los pintores, las capacidades que tienen como ser humano, ¿verdad? Todo lo que podemos llegar a ser. Yo hasta hoy en día no puedo entender cómo abro mi celular y puedo hablar con mi hermana que vive en otro país y me sale su imagen. El hombre creó eso. ¿Y cuántas cosas más? Naves, espaciales. ¿Qué capacidad extraordinaria tiene el ser humano? ¿Cuánto más el ser espiritual creado a la imagen de Dios? Y cada día estás siendo más preparado para ese lugar que te pertenece. A veces el creyente dice, ya no quiero ser probado. Ya no quiero que Dios trate conmigo. Y si vos pretendés, cosa que es imposible, pero pretendés atajar la mano del alfarero que está trabajando sobre el barro, vos estás impidiendo esa gloriosa preparación para tu cuerpo espiritual, para tu cuerpo celestial. Dios te está preparando espiritualmente para una gloria venidera. El dolor, el quebranto que te está rompiendo por dentro, va a hacer que nazca de ese dolor, de esa angustia, un cuerpo espiritual más preparado. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes lo humano, las cosas humanas que yo le quiero contar a ustedes, ustedes no saben tolerar. ¿Cuántas malas espirituales? ¿Cuántas cosas espirituales, misterios, que yo no he compartido aún con ustedes? Porque ustedes dicen, no están preparados ni para escuchar, mucho menos para ver. Y a medida que el Señor está tratando contigo, con tu carácter, con la imagen de Cristo en tu vida, vos tenés que entender que Él te está preparando para una gloria venidera. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria del cuerpo terrenal. El 42, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos los creyentes en Cristo Jesús, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. No es fácil lidiar con un ser querido que está muriendo lentamente. No es fácil. Es muy doloroso. Me tocó ver a mi padre con cáncer en la médula espinal. En tres meses y medio lo dejó absolutamente irreconocible. Y yo podía ver su cuerpo desde el día uno que se le diagnosticó, cómo se iba muriendo lentamente, marchitándose como una flor, hasta ver la piel de su piel pegado a su hueso. Y eso fue muy duro. Eso fue para mí difícil durante meses quitarme imágenes de mi mente que yo había visto de mi papá. Pero lo que contuvo mi corazón fue esta palabra profética de Dios. Algún día, Él será levantado de entre los muertos con un cuerpo transformado a la imagen de Cristo. Y yo volveré a abrazar el cuerpo de mi padre. Y lo voy a besar. Y vamos a vivir juntos por la eternidad. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber nada que me separe de Él. Lo voy a disfrutar por toda la eternidad. ¿Qué esperanza tenemos los cristianos? Nuestros cuerpos son sembrados en deshonra. Es cierto. Humillar. El dolor nos humilla. Ay, no sé a quién le gusta enfermarse. Yo no soporto. Porque te hace sentir inútil. Luego tenés tantas tareas que hacer. Y no tenés fuerza física. Quieres hacer algún deporte. Quieres hacer algún trabajo. Quieres hacer algo con tus hijos. Y tu cuerpo no te reacciona. Estás debilitado. Y uno se siente inútil. Literalmente es lo que he escuchado en la boca de muchas mujeres y de mi propia boca. Decir, Dios mío, me siento inútil. Atada a esta cama. Es una deshonra. Pero también es una humillación donde hace que el hombre baje la cabeza y se dé cuenta que no es tan fuerte. Que no tiene la capacidad de ser tan independiente. Que sí necesitamos depender de la misericordia de Dios. Pero dice, serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad. Pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales. Pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Pero ¿cómo es ese cuerpo espiritual? Porque es un cuerpo. Es un cuerpo. No es solamente un espíritu que no tiene algo que le contenga. Es un cuerpo. Es igual al de Cristo. Es cuerpo. Tiene una materia. Pero no es la misma materia que cuando estamos en corrupción, en pecado. Jesús, cuando resucitó, tenía un cuerpo. Le hizo a Tomás tocarle su costado. Le dijo, tócame. Sentí. Acá fue donde me hirieron. Jesús comía. En un momento en la playa, le esperó a sus discípulos con un asado de pescado. Y sus discípulos venían tristes porque habían retomado a sus quehaceres normales después que Jesús falleció. Y ellos creyeron que todo volvía a ser igual. Es imposible. Una vez que el Cristo resucitado vino a tu vida, nunca más vas a ser igual. Ni en tu trabajo vas a poder ser igual. Y ellos creyeron que la vida sería igual. Pero ya no. Jesús le estaba esperando ahí con una comida. Un cocinero. Dice la Biblia que él también traspasó las paredes cuando fue a encontrarse también con sus discípulos, cuando fueron a reunirse a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Eso es maravilloso, gente. Estamos hablando de un cuerpo. La Biblia describe a Cristo resucitado con un cuerpo. Un cuerpo material, pero con capacidades totalmente extraordinarias, no relacionadas al cuerpo natural. Donde no es limitado por la materia, por el tiempo, por todos los elementos que nosotros somos limitados en esta tierra. Así que ese cuerpo que nos espera es un cuerpo glorioso de verdad. Siempre le trato de enseñar esto a mis hijos, haciéndole ver también esas películas de superhéroes. Yo le digo, ayer o anteayer estábamos viendo uno. Imagínense todos esos superpoderes contenidos en un solo hombre. La superliga de los vengadores tienen que unirse para poder enfrentar a un enemigo muy potente. Sin embargo, nuestro Cristo resucitado venció, bajó solo a las partes más profundas del infierno. Y él solo enfrentó el cordero manso. Y no enfrentó como un superhéroe. Enfrentó como hombre. Dejándose herir. Muy por el contrario de los superhéroes de las películas. Sin embargo, cuando Cristo resucitó, se vio que en él estaba contenido todos los superpoderes y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Él solamente demostró lo necesario que teníamos que saber para poder entender que él era Dios. Muchas cosas él no manifestó. Que solamente lo vamos a poder ver cuando estemos en el cielo. Porque Pablo lo dijo. Ojos que el hombre, cosas que el ojo del hombre nunca vio. Que el oído del hombre no escuchó. Y subió al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros allá. A mí me llama la atención cuando dice cosas que nunca subió al corazón del hombre. Yo me pregunto, ¿serán emociones, sentimientos que nunca hemos tenido nosotros acá? A causa del pecado, a causa de la corrupción. Te espera una gloria muy grande, mi querida amiga. Te espera algo muy grande en el futuro. Por lo tanto, tenés que prepararte. No podés vivir como si fuese que esta vida es una. Siempre digo que no hay un engaño más grande en esta vida. Que el lema de este mundo solo se vive una vez. Haciendo referencia de que disfruta del tiempo que tenés. Porque si no lo aprovechas, te perdiste de lo bueno de este mundo. Y entre ellos, cosas pecaminosas. Entonces, arengando, te dice la gente, hey, los amigos, las amigas, che, solo se vive una vez. No podés vivir de esta manera limitada. Pero hoy yo quiero decirte a la luz de la palabra de Dios, es cierto, solo se vive una sola vez de esta manera acá en la tierra. Porque luego te espera una eternidad. Una vida eterna, diferente. Y eso a mí me apasiona porque Jesucristo le dijo a los discípulos, mi padre hasta el día de hoy trabaja. Y él dijo, y yo me voy al padre. Porque en la casa de mi padre hay muchas moradas para ustedes. No se preocupen. Si no tuviese, yo se los diría. Pero hay mucha morada para ustedes. Hay mucho espacio para ustedes. No me puedo imaginar qué tipo de morada el Señor nos está preparando. Lo único que sé que es lo máximo. Lo único que sé que ni en Dubái, ni los árabes, ni nadie van a tener los palacios. Que Jesús nos está preparando en ese lugar. Porque sobre todas las cosas vamos a disfrutar en plenitud su presencia. Luego dice, más adelante en el verso 51, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. En otra versión dice, un misterio de Dios. Pongan atención, hijos de Dios. Acá hay un misterio revelado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y acá hay una palabra clave sobre todos nosotros. En estos siguientes versículos. Transformados. Esa palabra no lo olvides nunca más. Te espera una gloriosa transformación. Para nosotros, los creyentes, cruzar la muerte es el puente a una transformación. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vida. Que hayan para vida, perdón, para vivir para siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, nuestro cuerpo va a ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Porque va a ser un cuerpo que ya no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. Se cumplirá la siguiente escritura. Una palabra profética. Esta es una profecía. La muerte es devorada en victoria. La muerte es destruida para el creyente. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está aquello que tanto la raza humana teme? ¿Te puede destruir? Lo único que puede hacer la muerte para la vida de un creyente, un hijo de Dios, es hacerle pasar por un estado de transformación. A nosotros la muerte no nos destruye, nos transforma. Nos lleva a una transformación. Pues el pecado es el aguijón que tenía la muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte. Venció esa capacidad de poner fin a la historia humana. Ya no. Me gusta este verso bíblico en 1 Tesalonicenses 4 que dice así, hermanos míos, acá desde el verso 13, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren para que no se pongan tristes con los que no tienen esperanza, como los que no tienen esperanza. Ustedes no vivan de esa manera. Ustedes tienen que caminar esta vida con otra cosmovisión. Tienen que caminar con expectativa. Tienen que caminar entendiendo que hay un boleto que fue comprado para ustedes y salió muy caro. Es un boleto de un avión que no tiene clases intermedias, solamente es de primera clase. Y la pagó un multimillonario llamado Jesucristo. Y vos tenés que preparar tu equipaje. Vos tenés que preparar tus maletas. Cuando vos vas a viajar, vos haces una lista de lo que tenés que llevar. Y pensás porque no te querés ir sin nada, no querés que te falte nada al llegar a tu destino. Entonces, yo me pregunto, ¿será que vos también estás preparando tu maleta para partir con el Señor? ¿Para ir a ese estado de transformación? Es cierto, la Biblia dice que no vamos a llevar nada con nosotros materialmente hablando. No vas a llevar tu cuenta bancaria, no vas a llevar el zapato que tanto te gusta, no vas a llevar esa blusa que tanto te gusta, ni ese labial que te gusta. No lo vas a llevar nada, ya lo sabemos. Una obviedad estoy diciendo. Pero sí vas a llevar un equipaje espiritual. La Biblia nos habla de punta a punta. Tanto Jesucristo como los apóstoles nos hablan y nos impulsan a santificarnos, a tener vestiduras blancas, a vestirnos con las armaduras de Dios. Yo me pregunto, ¿será que en esa maleta que vas a llevar al cielo cuando vos te presentes a tu destino, ¿será que esa maleta va a todas las vestiduras del cristiano? ¿Los vestidos blancos que dice la Biblia de santificación? ¿Será que ahí habrá, dice, el vestido de la armadura de Dios? ¿O quizás vas a abrir y te vas a dar cuenta que solamente te vas con una ropa porque nunca te entrenaste en la guerra espiritual, nunca peleaste la buena batalla de la fe, nunca oraste, nunca hiciste realmente vida de oración y de santidad? ¿Será que estás preparando el vestido principal para poder entrar, que se llama, para la fiesta principal del cielo, se llama la fiesta del Cordero de Dios? La fiesta de las bodas del Cordero de Dios. En Apocalipsis, capítulo 19, se dice lo siguiente, vamos a leer rapidito, capítulo 19. Alégrense, desde el verso 7, alégrense y llenémonos de gozo y démosle honra a Él porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Y vos te estás preparando? ¿O no te considerás la novia de Cristo? ¿No pretendés llegar a ese nivel de gloria? Porque hay una invitación, hay una invitación. Jesús contó una parábola tremenda de las diez vírgenes, las sensatas e insensatas, y dice que unas de ellas no se prepararon para las bodas y otras sí. Y cuando vinieron, vino el novio, dice que las que se habían preparado, ¿cuál era su preparación? La lámpara estaba llena de aceite y las que no, sus lámparas estaban vacías. Pero vino de noche, en un horario que nadie sabía. Y las que estaban preparadas salieron y las que no estaban preparadas dijeron, no se vayan, dame un poquitito de tu aceite para que yo pueda ir y entrar a la boda. Y le dijo, no, no, le dijo, yo no te puedo dar, ve y cómprala tú. Eso representa, en la palabra, como dicen proverbios, el espíritu del hombre es la lámpara. La lámpara es el espíritu del hombre. Y tu espíritu tiene que estar lleno de ese combustible para que haya luz en la noche que nos toca vivir. Y es la unción del Espíritu Santo. Es la llenura en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo. Y va a llegar un momento en que yo no te puedo compartir mi intimidad con Dios. Mi combustible no te la puedo transferir. Mi relación con Cristo no te la puedo dar. Yo la estoy comprando con tiempo. Yo invierto tiempo. Yo me tomo un tiempo a la mañana, me tomo un tiempo a la siesta. Tengo mi devocional, tengo mi tiempo de oración. ¿Cómo te puedo regalar mi tiempo? Solamente vos lo podés comprar. Y es priorizando a Cristo. Entonces tu lámpara es parte de tu equipaje, tu espíritu. ¿Será que nos vamos? ¿Será que va a venir el novio y vos tenés aceite en tu lámpara? ¿Será que estás con el combustible para salir a las bodas del Cordero? Ahora dice, ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. ¿En qué estamos, gente linda? ¿En qué estás? Porque hay muchos que dicen, no, esto no es para mí, yo estoy en otra. Y se va a notar en qué está cada uno cuando tengamos que partir. Cuando tengamos que tomar nuestras maletas y abras tu clóset y te des cuenta que no hay ropa que llevar. Ay, pero cuando vamos a viajar, si hace falta algo, como me voy a comprar rápido la zapatería, la zapatilla que necesito, el zapato, o tengo, me falta jean para llevar a tal viaje. En el cielo, uno también se prepara, si bien la entrada es gratuita porque es por fe en Cristo Jesús que a Él no le salió gratis. A vos te está saliendo gratis, pero a Él no le salió gratis. Ahora, vestirse, tomar esas vestiduras, llenar tu clóset espiritual de las vestiduras del cristiano. Eso es algo que te compete a vos, es tu responsabilidad como hijo de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿te estás preparando para esa partida? ¿Estás comprando los vestidos correctos para ese viaje? El boleto está comprado, la fecha está marcada, vos no sabes cuándo es. Es inminente. Ese viaje te va a tocar, a mí me va a tocar. Pero yo me pregunto, ¿será que esta mujer que dice acá que se representa la iglesia de Cristo se está vistiendo del lino de la más alta calidad? ¿Qué estás haciendo? En 1 Tesalonicenses 4 desde el verso 13 dice lo siguiente, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo también Dios resucitará a los que vivimos y murieron confiando en Él. Por eso le decimos a ustedes de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó. Esta es una enseñanza de Cristo y la iglesia debe vivir con este pensamiento todos los días. Hoy puede ser el día que tengas que tomar tu maleta y vengan los ángeles a llevarte. Hoy puede ser el día. Hubo un hombre que ni siquiera murió para partir. Elías. Del cielo vino una carroza de fuego, vinieron ángeles y lo llevaron sin morir. Enoch fue otro hombre maravilloso, la Biblia lo define así. Y caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Vos no sabés cuando Dios va a decir ya te quiero conmigo. Nosotros acá estamos muy sujetos y apegados a cosas terrenales. Amás demasiado esta tierra. Estás muy afanada y turbada como María en los afanes de la vida y eso endurece la palabra de Dios en tu corazón y así todo lo que es sembrado espiritualmente en tu vida queda estéril. Queda sin fruto. No puede echar raíces profundas. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles fíjense lo que ocurrirá. Va a haber un anuncio en el cielo y el jefe de los ángeles tocará una trompeta anunciando que el Señor Jesús baja del cielo. Los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Eso ya no voy a tocar porque ya lo enseñé en el otro verso. Cristo, ustedes son peregrinos en esta tierra. Este no es el mundo de ustedes. A ustedes no le pertenece este mundo. Jesús les dejó bien en claro y me gustaría que abran su Biblia en Juan porque quiero terminar con estos versos en Juan capítulo 17 la oración de Cristo. Tremenda oración. desde el verso 11 dice así Padre Celestial dentro de poco ya no estaré en el mundo. Y entre paréntesis quisiera decir algo acerca de la oración de Cristo. Esta oración la oración final la última oración de Cristo es una oración que representa su testamento. Es una oración donde Él solamente pide y deja cosas espirituales para los hijos de Dios. Yo quiero que vos cuando leas Juan capítulo 17 yo apenas voy a leer unos versos pero yo quiero que ustedes lean este capítulo como el testamento de Cristo para ustedes antes de morir. Y en estos versos el 11 Él le dice al Padre ya me voy ya no voy a estar más en este mundo pues voy donde tú estás y donde nosotros también nos vamos a ir. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos. Como tú y yo lo estamos ahora regreso a donde tú estás pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian ¿por qué? Por el mensaje por este mensaje este mensaje que ahora mismo está produciendo esperanza fe expectativa de futuro de eternidad para vos este mensaje aborrece el impío y uno dice ¿cómo puede ser? Es que estas cosas esa reacción del impío contra el mensaje de la Biblia no se razona se comprende espiritualmente de que existe una guerra en el mundo espiritual y a causa de este mensaje Jesús mismo está declarando ellos son aborrecidos por los impíos pero digo esto les he dado tu mensaje y por esto el mundo los odia pues ellos ya son como esas ellos no son como esa gente ¿será? ¿será que vos y yo no somos como esa gente? ¿hacemos diferencia? ¿somos distintos a ellos? no te pido que los quites del mundo sino que los protejas de Satanás yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son tu mensaje es la verdad haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti ustedes no son de este mundo como Cristo no es de este mundo si vos te sentís cómoda o te reís donde Jesús lloraría estás cómoda estás cómoda donde Jesús se levantaría y se retiraría ahí querés estar te hace feliz estar donde a Jesús le hace triste entonces vos tendrías que evaluar y ver realmente si estás en la fe ver porque una de las características del nuevo nacido es que anhela todo aquello que va conforme a su nueva naturaleza espiritual y una de esas cosas uno de esos grandes y profundos anhelos del creyente es la eternidad reflexiona en la eternidad está esperanzado en la eternidad tiene fe en la eternidad dice en en hebreos que no voy a leer ahora pero los voy a mencionar que Abraham teniendo la tierra que Dios le prometió él decidió vivir bajo carpas y le hizo vivir a sus hijos a Isaac a Jacob y no es que le faltaba dinero para quitar o no tenía como quitar un préstamo del banco para hacer una casa su primera casa los que conocen historia bíblica saben que Abraham era uno de los hombres más ricos de su época Isaac también y Jacob ni qué decir acumularon toda la herencia de los padres que venían de generación en generación pero dice que él decidió habitar en carpas porque dice que él sabía que él no pertenecía a la tierra entonces de alguna manera él quería enseñar a sus hijos de que la ciudadanía nuestra no está en la tierra una manera de decirle mi hijo no te aferres a las cosas materiales no te aferres a la madera a la construcción a lo material a los edificios a la imponencia de todo lo que te ofrece la luz de lo material mi hijo viví esta vida entendiendo que estás de paso que este no es tu mundo que vos tenés un destino glorioso y es la patria celestial hay una identidad hay una ciudadanía celestial estas palabras que voy a a leerte quiero que lo escuches si es posible con los ojos cerrados porque es para disfrutar estas palabras voy a profetizar sobre tu vida dice así entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar y con la tierra desaparece que tus problemas tu pasado todo lo que hoy te agobia todo va a desaparecer todo va a acabar va a haber una tierra nueva va a haber un cielo nuevo para tu vida y dice vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida por su esposo oí una fuerte voz que desalía del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos él les secará toda lágrima él mismo te secará todas tus lágrimas cada quiebre cada vez que fuiste roto rota y te dolió y le decías en tu espíritu gimiendo al Señor ay me duele y llorabas en el secreto de tu habitación el Señor dice yo enjugaré tus lágrimas va a acabar tu dolor todavía un poco y él está permitiendo ese dolor en tu vida porque él te está vistiendo de lino fino y resplandeciente y el vestido que él está diseñando Dios mismo así como Dios mismo le vistió a Danieva y le quitó esa vestidura que perecía porque eran de hojas de higuera así como él mismo le vistió a Danieva yo quiero decirte que Jesucristo él mismo te está vistiendo y el Espíritu Santo es como el costurero solamente que este es un vestido que que se está cosiendo puesto en tu propio cuerpo no en un maniquí sino en tu propio cuerpo porque tiene que ser a tu medida y tiene que estar todo el día puesto sobre vos porque todos los días se está cosiendo una parte se está tomando la medida al otro lado se está achicando se está agrandando porque tiene que ser resplandeciente es para que el novio quede deslumbrado en la boda del cordero uy a veces duele porque la aguja puede tocarte y duele pero yo voy a enjugar tus lágrimas y no va a haber más muerte ni tristeza no vas a tener más llanto ni dolor todas esas cosas ya no existirán más dice su palabra profética segura y firme para siempre él está ahí sentado en el trono diciendo miren miren abran sus ojos hago nuevas todas las cosas yo hago nueva la historia de la humanidad yo hago nueva la historia de tu vida yo hago cosas nuevas como dice Isaías no lo puedes ver no lo puedes ver y vos decís no, no, no puedo ver porque las lágrimas que salen de mis ojos no me permiten ver lo nuevo que vos estás haciendo el dolor no me hace disfrutar de lo que vos tenés para mí en el futuro no puedo proyectarme a la eternidad me apabulla el dolor mi alma sangra y en medio del dolor el Señor dice no puedes ver que tu dolor es parte de la preparación de tu vestido resplandeciente no temas este no es un dolor de muerte este es un dolor de transformación yo te estoy transformando entonces me dijo escribe esto escribime escribime esto le dijo el Señor al profeta que esto quede registrado lo que yo tengo que decirle a la iglesia que se está preparando para venir a su morada celestial escribí esto ahora mismo porque lo que te estoy diciendo es verdadero y digno de confianza todo ha terminado yo soy el alfa y la omega yo soy tu principio y yo seré tu fin lo que te está pasando no es tu fin Jesucristo es tu fin Él es tu fin tu fin es glorioso tu fin es maravilloso tu fin es glorioso en la presencia del Señor quiero saltar gritar bailar llorar de alegría y me contengo pero la primera vez que yo leí estas palabras tenía 17 años encerrada en mi pieza y cuando yo escuché en mi oído al leer no era mi voz era la voz del Espíritu Santo que me decía todo va a acabar todo va a terminar abraza lo que yo estoy permitiendo en tu vida abraza el trato de Dios en tu vida te estoy despegando del piso te estoy despegando de esta tierra te estoy desarraigando de la tierra te estoy haciendo decepcionar de la tierra de esta vida porque lo que te espera es la verdadera gloria no está acá no está acá a todo el que tenga sed yo le daré le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos esta es tu herencia hay que leer hay que leer el testamento de papá porque el que tenía que morir ya murió y acá está tu riqueza acá está tu promesa ¿quiénes son mujeres y hombres de fe? ¿quiénes son? ¿quiénes lo van a tomar? ¿quiénes toman este testamento? ¿quiénes toman la herencia de Dios en su vida? ¿quién? amén Dios está viendo tu mano levantar amado Señor yo me quiero preparar esta es una decisión personal esta es una decisión de fe muchos podrán reírse burlarse mofarse pero tu palabra dice después de hablar de las características de la novia que se está preparando que ella se está perfumando que está cuidando su pelo su cutis todo para ti acto seguido dice el verso más los cobardes los mentirosos los incrédulos los borrachos los que maldicen los que hurtan los que secuestran los mentirosos eso es lo que dice el siguiente verso después que dice gloriosa iglesia se está preparando dice ese grupo de gente cobarde y mala no heredarán el reino de Dios pero hoy estamos estamos nosotras acá en humillación reconociendo que somos pecadoras y que necesitamos el perdón divino que necesitamos primeramente ser limpias porque nuestras vestiduras señor han sido manchadas por el pecado por el pecado de la cobardía de la mentida de la ingratitud de la maldad del hurto de la estafa de cuantas maldades señor de la codicia de la envidia del chisme hemos manchado nuestras vestiduras pero tú señor vienes hoy delante de nosotros y nos ofreces una limpieza espiritual a través del arrepentimiento de pecados y el perdón que tú nos ofreces de nuestros pecados te pido perdón decirle al señor yo te pido perdón que tú te pido perdón y el perdón que tú te pido perdón que tú te pido perdón pero si tu te pido perdón que tú te pido perdón